¿Cómo están amigos? Bienvenidos al anecdotario de este día, me lo han estado pidiendo, yo siempre les estoy preguntando en las redes sociales que otro anecdotario les gustaría escuchar, les gustaría ver y les gustaría que compartiera con ustedes y uno de ellos es acerca de mi experiencia en televisión, en televisión específicamente la última experiencia que tuve, o sea la primera temporada de Nos Cayó la Noche. Las diferencias entre la televisión y el internet. Ay mi George, aquí anda mi George, ya nos echamos una temporada completa, no sabemos si vamos a regresar porque hashtag coronavirus ching***, pero si regresamos pues bueno ya hemos tenido un aprendizaje de haber trabajado no solamente en televisión sino en televisión de Estados Unidos que también tiene sus pequeños diferencias porque por ejemplo ahorita nada está aquí mi querido George, George ha trabajado también en tele aquí en México. Siempre trabaja conmigo y nos fuimos para allá para Estados Unidos para también trabajar un poco en esa primera temporada. Entonces sí hay diferencias ¿no mi George? Sí. ¿Cómo comenzamos? De entrada, es un poco delicado lo que voy a decir porque no se le desea a nadie, finalmente son las costumbres que a veces se tienen, sin embargo es responsabilidad de cada quien irse adaptando a los tiempos modernos. ¿A qué me refiero? Con este tiempo del coronavirus y del COVID se anunció por ejemplo que han corrido de sus trabajos a muchas personas, la televisión no es la excepción. ¡No! ¡Maldición! En Univision se anunció que según esto iban a recortar a la mitad del personal, creo que Telemundo lo mismo y por ende ¿por qué Estrella TV no estaría involucrada? Este contexto se los estoy diciendo porque de repente yo me pongo a pensar, puta a ver ¿a quién van a sacar güey no? Yo no sé oficialmente pues porque no hemos regresado a grabar la segunda temporada, primero no sé si voy a regresar y segundo no sé si recortaron gente. Pero nada más chequen la imagen que alcanzamos a grabar el primer día de la segunda temporada y chequen nada más la producción de mi programa. ¿Cuántos te dijeron que eran George? 120. Como 120 personas para hacer un programa de televisión, para hacer un programa de televisión que va 4 veces a la semana, ¿no? O sea tampoco es como en Chilamés, sí se necesita mucho más manos, sí se necesita un músculo mucho más grande de producción. En Azteca, ¿cuántos eran en tu programa más o menos? No acuerdo, si decís 80, nada. Yo digo que 45 güey, porque alguna vez me hicieron esa referencia, ¿no? Que cuando empezaron los bloggers me decía una jefa de información, oye ¿quién le escribe a tu hermano? No, pues él. ¿Y quién le edita? No, pues él. ¿Pero quién le produce? Él. ¿Quién le graba? Él. ¿Quién le... Pues él. Puta, somos unos pendejos, somos 40 güeyes para hacer un programa de una hora a la semana y este güey solito resuelve todo el pedo y tiene más audiencia que tal programa, ¿no? Y eso, eso no es una cuestión de estrella, ni una cuestión de TV Azteca, ni una cuestión de... O sea, todo mundo lo hace. Todo el mundo está acostumbrado así. Vuelvo a lo que dije, no es lo mismo producir un video súper íntimo como este, en una salita, este, con un poco de back, un par de luces, un tripié, una cámara, una persona que me graba. O sea, se puede resolver más fácil. Obviamente no es lo mismo eso a tener montado un chingo de luces y las conexiones si quieres ir en vivo, que vayan al mismo tiempo varias cámaras, todas a una consola. No mames, es un desmadre, estamos de acuerdo. No es lo mismo una cosa que otra, pero sí siento que las cosas de repente están sobradas. Entonces, ¿por qué? Porque uno está acostumbrado a que se resuelvan mejor las cosas. Y luego pon tú, que se resolvieran las cosas muy rápido, pues bueno, se justifica. Pero también una de las cosas que más sufrí un poco o mucho fue la cantidad de tiempo que se llevaba en el programa. Y creo que alguna vez lo comenté. Deja tú yo, es mi programa y yo quiero que salga bien y todo. Por ejemplo, los invitados. Cuando yo invito a alguien al volante, llega y ya está montado todo. El microfoneo, le damos una vuelta y en una hora máximo está libre. Cuando invito a alguien a un close-up, viene, se siente, ya está montado, ya está todo. Lo entrevisto y pum, vámonos, ¿no? Y aquí yo sí me tocó ver un par de veces, o bueno, un par de veces por decir algo, porque fueron muchas. Que la gente, mis propios invitados, que yo los había, muchos de ellos yo les había extendido la invitación. Estaban cansados, estaban desesperados o con un poco de malestar en algún momento. Sobre todo ya en las últimas tomas. Ustedes no van a saber cuándo, porque el programa se graba en desorden. Ahorita les platico de eso. Pero sí se veían ya así como cansados. Porque pues vamos a grabar tipo qué, dos de la tarde. En un promedio, les puedo decir, de dos a seis, siete de la tarde el primer programa. Y después de las siete a las doce. Entonces imagínense a esa hora, ya están dándolas gruesísimo. Y si son de México, dos horas más. Algunos guardan el mismo día. Sí, y están en el horario del organismo de México. Entonces pues sí, la cantidad de tiempo que se llevaban las cosas para montarse, pues era brutal y se traducía en eso. No es porque yo me quiera ir ya a mi casa a descansar, porque todo el mundo se está rompiendo la madre. Sino por eso, principalmente pues para que no haya un desgaste mayor. Por eso empezaba con el comentario de cómo te adaptas o mueres. Porque es una tendencia que va a ocurrir no solamente, yo creo que no solamente en esta época de pandemia coronavirus. Sino de aquí para el real, cómo optimizas las cosas. Lo hemos visto también en comerciales. Ya si me voy a otra parte. Güey, cuando hacemos comerciales. O sea, cuando a mí me toca ser protagonista de un comercial. Siempre también me acompaña George o alguien más. Y nos damos cuenta la producción para grabar un minuto. Y entonces hay un güey que le hace escena uno, toma uno. Y ahí está. Y es lo único que hace güey. Ya le borro. Escena dos, toma dos, clac. No, la claqueta. ¿Neta? ¿Neta una persona para claqueta? Oigan, muévenme esa luz. No, es que yo no soy de luz. Entiendo el equipo y demás. Pero hay mucha gente que está ahí como extra. Porque todo el mundo tiene su asistente del asistente del asistente, ¿no? Esto es muy extraño güey. Entonces vuelvo a lo mismo. Por eso la televisión va a empezar a readaptarse para hacer diferentes cosas. Para resolverlo de modos distintos. Finalmente, pues estos foros espectaculares que a veces se usaban o se han usado durante años. ¿Quién sabe si sigan existiendo? Porque al final del día es un cabrón con otra persona entrevistándola. Y esas dos personas caben en este espacio. No en un foro de 100 metros cuadrados. Fuimos a ESPN. Vean cómo se ve esto de ESPN. Me entrevistó el buen Hércules y Mauricio. Se ve poca madre güey. Se ve padrísimo ese pinche foro. ¿De qué tamaño es ese foro? De este. Este cuartito. ¿Cuántos metros son? ¿Cinco metros cuadrados? Por mucho. ¿Son cinco metros cuadrados? ¿Y adentro sabes cuántos camarógrafos había? Cero. Puras cámaras robóticas que se manejan con un switcher del otro lado de la cabina. También dije que esto es delicado. Porque obviamente eso provoca que muchas personas se queden sin trabajo. Pero es una realidad. Eso yo no lo estoy inventando y eso yo no lo estoy imponiendo. El objetivo de platicar esto es como obviamente compartirles el detrás de cámara como siempre lo hago en el anecdotario. Pero también que los que están en la industria del entretenimiento. Y no solamente en la industria del entretenimiento. Sino los que están en la industria de todo lo demás. Es la tendencia que las cosas se resuelvan de una forma mucho más práctica. Que no tengas la necesidad de tener un chingo de equipo y un chingo de personas para resolver una cosa. Que alguien más, alguien más habilidoso, alguien más trucha, alguien más práctico puede hacerlo. Porque esa es la tendencia. Y entonces esas son las diferencias. Es una ironía, ¿no? Me tocó estar en ese tipo de programas de tele donde son más de 100 personas de una producción. O donde están los dos conductores conmigo en un solo estudio. Y afuera ya están los ingenieros, ¿no? Los que se dedican a eso resolviendo las cosas técnicas. Y luego la forma en que se graba. Ahorita que comentó George acerca de los micrófonos y demás. Que te cableen tanto es un desmadre. Te tienen que poner tape de un cable aquí para que se ponga un chícharo y después un micrófono. Y para que haya otro de protección para no tener que estar cortando. Pues te ponen otro. Entonces yo termino con emisores diferentes y cables enredados por el cuerpo, ¿no? En mi caso cambia un poco la forma en que se conduce un programa de este tipo. Porque yo interpreto a dos personas, a dos personalidades. Entonces hay dinámicas de las que participa el Scorpion Dorado. Y hay dinámicas en las que solamente soy yo como mí mismo, sin máscara. Entonces, pues están repartidas, están más o menos balanceadas. La balanza y el tiempo es un poquito más con Alex en el foro. Cada vez que cambian de juego, yo tengo que cambiarme de ropa. Y eso involucra que me tengo que quitar todos los cables y volvérmelos a poner. Obviamente, cuando me voy a cambiar, pues me tienen que esperar todo mundo. Porque no pueden avanzar si el güey no tiene la máscara o si el güey no se quitó la máscara. Es tedioso en ese sentido. Es otra vez, puta, ahí voy otra vez. Inclusive hay gente de tan rápido que se tienen que hacer las cosas. O de la disposición y de la necesidad que se requiere tener las cosas a la orden del ya. Hay veces que me siento como un maniquí, güey. Tengo como unas tres o cuatro personas alrededor de mí. Una desabrochándome el pie izquierdo. Otra el derecho quitándomelo, poniéndome los otros zapatos. Y el otro con los micrófonos. Y el otro en el maquillaje. Otra diferencia, pues el maquillaje. Aquí no uso maquillaje, obviamente. Cuando hago escorpión, obviamente tampoco. Cuando me invitan a un programa de televisión haciendo el escorpión, pues siempre son súper tediosos también con eso, ¿no? En cualquier programa. Se citan como una hora para maquillaje. Y yo siempre me ahorro esa hora porque nunca entro a maquillaje cuando me invitan como escorpión. Aquí, pues el hecho de estarme quitando y poniendo la máscara, me tienen que estar retocando. Eso sí me gusta. Adivinen quién no come nunca cuando grabamos. Nunca como. No solamente por tener malos hábitos, sino porque si yo no estoy listo, nadie está listo. No avanzan las cosas. Entonces, siempre hay un break entre programa y programa. Y yo me enteré, te lo juro, güey, yo me enteré como a los últimos programas, ¿no? Que había un break. Porque yo salía en chinga a grabar otra cosa. O sea, en lo que los demás descansaban, tú y yo, por ejemplo, nos íbamos a hacer escorpión al volante con el siguiente programa. Entonces, no como porque termino un programa y me voy a leer el guión o me voy a cambiar para grabar una cosa entre una y otra. Porque, a lo mejor, no sé, por ejemplo, María León. Ya había cantado, ya la había entrevistado, pero también iba a hacer escorpión al volante para ver si entraba una cápsula en el programa. Y también para tenerlo para el canal. Entonces, termina el primer programa y en lugar de yo meterme a descansar o a comer, pues me vuelvo a cambiar, me pongo la máscara y me pongo a hacer escorpión al volante. Con María León. Y termino de grabar, me bajo del carro y ya van a empezar a grabar porque ya pasó 45 minutos, ¿no? Una hora. Entonces, me vuelvo a cambiar y ya para estar listo. Estoy acostumbrado. Ahora sí que esto es para hombres, pero es nada más como para contarles. Yo aquí tengo mucha libertad, ¿no? Si queremos, nos vamos a hacer pipí o comemos algo. Si me entra una llamada, pues la atiendo y entonces los demás se hacen útiles porque se ponen a editar, se ponen a ingestar, se ponen a montar algún otro set, la luz, lo que sea. Y yo mientras resuelvo. El punto es que se hace práctico esto, se aprovecha el tiempo. Pero aquí siento que no paro un segundo. No paro, no paro, no paro, no paro. Es un ritmo brutal. Otra diferencia el público, ¿no? O sea, muchas me preguntan, oye, ¿puedo ir? Sí, ¿cuánto me cuesta? No te cuesta nada. Te cuesta hora, nalga. El pago por estar ahí presente en el foro y ver a estas estrellas y convivir un ratito y demás. Tu pago es tu tiempo, que eso es valiosísimo. Entonces, los primeros que iban, pues a lo mejor no sabían a qué le tiraban. Así ha sido siempre en la televisión, de mucho esperar. Así como les dije que los invitados, los artistas, están esperando tanto tiempo, pues la gente que va de público también. O sea, está chingón que puedas compartir eso con la gente, ¿no? Porque puedes invitar a público. Aquí en YouTube, muy pocas veces se ve eso. Hemos hecho el ejercicio un par de veces, que integramos a la gente, lo convocamos para que vaya y lo vea. Pero pocas veces sucede. Eso sí me gusta mucho de la televisión, que se puede hacer así. Sin embargo, tiene esa condición. Que la gente se cansa muchísimo, obviamente. Porque tienen que estar todo ese tiempo. Les dan de comer y todo, pero tienen que estar todo ese tiempo ahí esperando. Y también lo chido es que yo creo que me atrevería a decir que el 97% de las veces, todos se pudieron tomar una foto, conmigo el 100% de las veces. Pero el 97% de las veces con los invitados, siempre los invitados van y se acercan con ellos y se toman la foto del recuerdo, ¿no? Eso está padre. Existe como un... Eso sí está muy relajado, ¿no? Yo creo que en Televisa y Azteca son súper más cuadrados, ¿no? No te puedes acercar a nadie, no te puedes meter al foro, no le puedes hablar a nadie. Súper cuadrado, ¿no? Es mucho más cercano también el stage, el escenario a la grada. O sea, dos pasos, ¿no? Entonces existe mucha esa libertad y esa conexión también con la gente. Entonces eso me gusta, eso está padre. En cuestión del guión, de repente me han dicho, ah, mira, o sea, lo ponen a comparar y para mi gusto comparan peras con manzanas, ¿no? Que dicen, no, por ejemplo en el anecdotario, te queda bien chingón, me encanta, ¿por qué no platicas de esa forma tan casual y normal? Bueno, de entrada porque en televisión no puede haber cortes directos. Aquí existen cortes directos que ustedes, no sé si sean suficientemente observadores, pero suceden para que da ritmo. Si hay algo que no quedó chido y que no se entiende, porque a lo mejor en mi cabeza se escuchó bien, aquí en edición lo cortan. Y allá, y además hay un formato, un formato de tiempo. Si yo quiero que un anecdotario dure cinco minutos o media hora, puedo hacerlo, sin problema. Si quiero tirarles todos los choros del mundo y ser lo más específico y darles la mayor cantidad de detalles, puedo hacerlo. Allá no, allá tiene que ser directo, tiene que entrar directo todo lo que vaya a decir, inclusive la pregunta. O sea, creo que una de las formas, me han preguntado algunas personas, no existe una receta fija para que yo les pueda dar la respuesta hacia la pregunta que me hacen. ¿Cómo le haces para que un artista o una celebridad te diga lo que te dice? Esas declaraciones que ustedes ven que se replican en muchos medios. Yo creo que una de las formas es por la manera en que voy platicando con ellos y se va desarrollando la plática. Voy armando una historia con ellos, voy conectando con ellos y ellos cuando están listos me dicen lo que quieren decir. Allá no, allá de repente empiezo, mira, sabemos que, yo empiezo a formular la pregunta y a contextualizarla para que se entienda cuál es mi objetivo, ¿no? Sabemos que a ti te gusta hacer tal cosa y dinos por favor tal, 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 tal. Y aquí es, no, pregúntale más directo. Una cosa es una entrevista y otra cosa es un interrogatorio, ¿no? Entonces es distinto. También se siente rara la entrevista porque van acotados a un tiempo aire y entonces se siente, o sea, ejemplo, la entrevista con Sague. A mí es de las entrevistas que más me gustó, güey, porque habló de esa vez que le filtraron el video y entonces él explicó con punto y coma todo lo que había sucedido en ese contexto y cómo lo había vivido él y cómo él ya en retrospectiva lo ve. Aquí fue como muy directo, güey, porque lo tuvieron que cortar. Porque sí, se aventaba una explicación mucho más amplia de Sague y en tiempo de televisión no era funcional, entonces lo cortaron a lo que el editor o quien decida tomó la, valga la expresión, tomó la decisión que esto era lo importante y eso era lo que debía de caber en este tiempo. Son cosas, o sea, no es fácil, güey, y eso que todos los que están ahí creo que todos han tenido experiencia en televisión de alguna u otra forma e incluyéndome, ustedes lo saben, ustedes ya conocen lo que he hecho, pero pues siempre va cambiando, ¿no? O sea, nos obligan a ser creativos y a resolver las cosas y a lograrlas. Por ejemplo, ya les he platicado también cómo se hacen los formatos de entrevistas para Hollywood. En las películas, las estrellas internacionales te dan, por lo general, cinco minutos. Cinco minutos con él, con la estrella de frente, para que tú hagas, en la medida de lo lógico y de lo respetuoso, lo que quieras durante cinco minutos con esa persona. Y son cinco minutos grabados y cronometrados. ¿Me explico? Te van diciendo cuando te quedan dos minutos, cuando te queda un minuto y cuando lo tienes que cortar. Entonces, en ese momento tú tienes que resolverlo. Ustedes han visto que yo he hecho dinámicas de mostrarles alguna imagen o de hacer alguna dinámica de juego con esas personas y, además, los entrevisto. Todo eso lo hago en cinco minutos. Entonces, tengo que ser muy práctico y tengo que tener ya el iPad o tengo que tener aquí el celular o tengo que tener el prop, o tengo que tener el juguete para sacárselo en el momento y entonces él reacciona, ella reacciona y ya se hace. Aquí es. Ok, vamos a hacer la siguiente dinámica. Este, nos paramos. Vamos a traer cinco vasos. Aquí vamos a poner un vaso aquí, otro vaso acá. Vamos a cambiar el back y vamos a poner otra fotografía acá. Es laborioso. Hay veces que queda muy chido. Todo es perfectible. Obviamente, siempre están, casi todos, yo creo que están siempre esperando o abiertos a tomar mejores decisiones para que seamos mucho más prácticos y tal vez, este, si el programa durara diez años, pues ya, eso se va a reducir a la mitad. Ha pasado esto del escorpión al volante también. El escorpión al volante. Yo soy práctico, muy práctico para hacer las cosas. Una de las cosas que procuro a la hora de grabar un escorpión al volante es que haya luz natural porque es bien difícil tener una buena iluminación. Me pasó con The Brian Show, ¿no? Y se nos vino a la noche. Al final se ve fatal el video. Nos pasó con Omar Chaparro. Llegó la noche y tuvimos que poner una luz de frente. Sí teníamos una luz, pero una luz muy intensa que estaba muy de frente de mí y no podía ver. Gracias a Dios no pasó nada. Me costaba trabajo ver y entonces estaba muy incómodo porque tenía que estar concentrado en todo. Entonces dijimos, no, güey, vamos a grabar durante el día. Y aquí, como se los platico, siempre se graba en la tarde. Y en Estados Unidos, en Los Ángeles en específico, anochece muy temprano, como a las seis. Se requiere montar varias luces dentro del carro. Ahí es donde, obviamente, sirve que haya mucho más gente que te ayude a resolver porque en lo que uno hace una cosa, los demás nos ayudan a resolverlo de otra forma. Y entonces se tiene que montar todo y es mucho más laborioso, ¿no? Y se lleva más tiempo. Hay gente que lo va resolviendo, pero el tiempo sí es limitado. Eso sí, pues a huevo tiene que invertirse el tiempo para poderlo resolver. Entonces, mientras yo puedo resolverlo mucho más fácil en la escorpión al volante del día a día, allá en la televisión, pues se necesita producir mucho más. Y por eso es que vieron a James Corden, ya se lo platiqué alguna vez, que lo jala una grúa. Se los había dicho muchas veces ya después hasta que se hizo viral ese tuit. Y vieron por qué es, porque se ve perfecto. Y se ve perfecto porque todo está iluminado y está todo bien iluminado. Y no tiene ningún problema de conducir James Corden porque lo va jalando una grúa. No tiene mayor ciencia. El punto es ese, que son cosas, a pesar de que la sustancia es la misma, es la entrevista, la dinámica, el contenido, todo esto. A pesar de que esa esencia es la misma, el cascarón y todo lo que lo envuelve es mucho más complejo, mucho más laborioso, mucho más tedioso en ocasiones. Y el resultado también es muy variable. Al principio de la historia de los youtubers, casi todos los youtubers hacían absolutamente todo. Ustedes podrían decir que era por falta de presupuesto, por obsesivos, por controladores, por lo que sea. Pero al final del día lo que ellos subían era exactamente lo que ellos habían grabado y lo que ellos habían decidido. Aquí hay mucha gente involucrada. Entonces al final del día la edición, lo que se va, lo que se queda, también pierdes un chingo de control. Todos los videos que ustedes ven en Combo en la Lata en Escorpión Dorado, todos, absolutamente todos los reviso de principio a fin antes de subirse. Entre los comentarios que yo pueda hacer y entre la propuesta de la gente que lo edita, todo el departamento de edición de estos canales, que es Jorge. Con ese conjunto, pues resuelves y decides, ¿no? Decides si hubo algún problema, decides qué quitas, qué pones o cómo lo solucionas. Y bueno, en los programas no. En los programas es un proceso largo de un programa que todavía no se termina. Ni siquiera este proceso ya comenzó el del otro. Entonces no puedes estar en dos cosas a la vez. Hay unos, pues el productor ya se chingó, ni modo, Andrew. Tiene que estar resolviendo al mismo tiempo el principio y el final. Entonces es parte de lo que sucede en esto. Pero está chido. La verdad es que todos los que nos involucramos en el proyecto, si nos preguntas ahorita, oye, ¿quieren regresar? Sí, sí queremos regresar. A pesar de todo esto, porque eso es la bendición que no sé cuántas personas tengan, pero nosotros lo tenemos. La bendición de poder trabajar en lo que amamos. Eso no sé si muchas personas puedan presumirlo. Entonces qué rico se siente romperte la madre y quedar exhausto, hecho trizas, después de trabajar en lo que te gusta, en lo que amas. De corazón espero que lo encuentren también ustedes. No sé si les haya resuelto la duda de cuáles son las diferencias entre grabar en televisión y grabar los videos. Digamos que grabar para internet. Ya sabes que me puedes sugerir más temas para el anecdotario abajo en la cajita de comentarios. Me puedes ir en las redes sociales, puedes compartir este video, puedes darle like y darle mucho amor. Suscríbete, está chido. Nos vemos en el cine. Bye.